Hola, mi nombre es Lisbeth, soy docente en Pilares Presidentes. El tema de hoy es Leo para tomar posición. ¿Sabías que los textos argumentativos son aquellos que presentan recursos, justificaciones y alegaciones con el objetivo principal de persuadir al lector sobre un determinado punto de vista? La argumentación permite justificar nuestros pensamientos o comportamientos. Se utiliza para persuadir con nuestros puntos de vista a los demás. La argumentación busca influir en el comportamiento de los otros para que puedan tomar mejores decisiones. Los artículos de opinión señalan la postura o la posición de los actores del hecho o tema en cuestión. Los artículos de opinión expresan uno o varios puntos de vista. El lector se relaciona con el texto en función de los argumentos presentados, tomando así una postura acorde o discorde a la planteada por el autor. Los textos argumentativos expresan opiniones para convencer. Entre ellos podemos encontrar los artículos de opinión, las críticas, los ensayos, los discursos y la publicidad, entre otros. Los argumentos deben estar relacionados con el tema que se está tratando. Gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente cápsula.